3, 2, 1 grabando, muy buenas tardes a todos, día 9 de abril del 2021, viernes 4 menos 20 de la tarde y bueno pues vamos a terminar un poco el módulo de instalación, programación y puesta en marcha de sistemas domóticos en bus basados en el sistema busing de Ingenium, voy a compartir después un poco lo que se intenta explicar aquí es la relación de las redes de telecomunicaciones con la domótica, al final del día bueno pues en una casa hoy por hoy hay muchas redes sobre todo hoy manda el internet y la wifi, en las casas más antiguas todavía hay red de teléfono fijo está la red eléctrica por supuesto, está la red de la antena de televisión o la red, lo hablamos el otro día de telecable, de que te lo dejan y puedes seguir viendo el telecable y bueno pues cómo interactúa esto con la domótica, aquí las típicas transparencias que siempre se pintan de cómo se salta entre redes y la verdad es que bueno pues me puse a ver cosas que había dentro de la casa cosas que había que integrar y cosas que interactuaban con la domótica y me salió una lista bastante larga entonces bueno pues al final lo que os quiero transmitir es que un sistema domótico un sistema domótico aislado del mundo es algo muy triste y yo por ejemplo es una percepción que siempre he tenido con los de KNX, los de KNX se centran mucho en su bus en sus centralizaciones, en sus direcciones de grupo y les cuesta abrirse al mundo y que se pueda manejar desde un ordenador o desde una tablet, les cuesta un poco a mí me parece que un sistema domótico quizá porque me sale la vena más teleco frente a la vena más de ingeniería industrial que pueden ser los que hacen los sistemas de domótica pues bueno el control está muy bien, las centralizaciones están muy bien pero esto está pensado para ser manejado desde cualquier sitio del mundo y en cualquier momento y entonces pues bueno si empezamos por lo mínimo pues qué menos que por lo menos el sistema esto antiguamente pues que pudiera mandar y recibir SMS alguno a lo mejor la relación más cercana que habéis tenido con la domótica antes de venir a este curso habréis conocido algún sistema que se maneja por SMS, por mensajes o algo así o que enviaba mensajes, no habéis visto nunca ninguno bueno pues en esta línea por ejemplo pues los de Ingenium sacaron este módulo que se llama GSM ING el GSM ING que básicamente lo que es es un módulo que le conectas una tarjeta GSM y se conecta al bus, entonces puede recibir órdenes por SMS o puede mandar alarmas o estados por SMS además de que tiene cuatro entradas y cuatro salidas es una especie de KCTR sin línea de teléfono fijo también porque en muchos sitios o en muchas promociones instalaban Ingenium y no había línea de teléfono fijo para conectar con la KCTR entonces pues bueno es una pequeña solución aquí os he traído algunas más por ejemplo esta de Hermes, esta es una empresa del País Vasco que tiene una centralita con batería y que se controla por GSM que bueno pues yo la he instalado para complementar y controlar por GSM algunas instalaciones KNX y curiosamente como tiene batería tiene una función muy interesante y es que si se va la luz en la vivienda te avisa y he tenido proyectos de más de 10.000 euros hechos y con domótica y con un montón de cosas súper rebuscadas y súper sofisticadas y al final hablaba con la señora y decía a mí lo que más me importa es que esto me avisa si se va la luz y no pierdo lo del congelador fijaros que funcionalidad aquí bueno tengo una foto de una alarma que también vendíamos con GSM y aquí el Tuta S30 esto es una cosa súper simple pero que se vende muchísimo y es un enchufe controlado donde le metes una tarjeta SIM y puedes encenderlo o apagarlo y tiene una sonda de temperatura entonces esto por ejemplo aquí en Asturias en muchos sitios me lo compran en sitios remotos tal para controlar, encender o apagar en remoto antes de tener que ir pues la calefacción en segunda residencia de hecho tú lo miras como tiene sonda de temperatura le puedes mandar un SMS y te contesta con la temperatura y si ves que está muy muy frío pues le mandas un SMS y enciende la calefacción entonces pues bueno esto sería una primera interacción muy básica pero bueno por SMS o comunicación del sistema domótico con el mundo pero bueno mejor que los SMS es poder enviar o mandar y recibir llamadas entonces pues ahí lo habéis visto con la KCTR pues se puede hacer se puede hacer desde dentro de casa o como hacía en el vídeo de antes el de la zapatería almohadilla, almohadilla, subía sus toldos bajaba sus toldos y manejaba la instalación o desde fuera de casa ¿qué es lo que ocurre? bueno que hoy por hoy evidentemente pues ya mucha gente pues no tiene teléfono fijo y no quiere controlar las cosas con el teléfono fijo entonces pues bueno que menos que manejarlo o desde un PC o directamente desde la tele o directamente desde una tablet entonces bueno para manejarlo desde un PC estos de Ingenium también tenemos un dispositivo que se llama el Edbus que permite poner un software de control en el PC y poder controlar la instalación de hecho esto es lo que tenía el de la zapatería dentro de la zapatería tiene un Edbus de estos y tiene el software de control y es como lo controla pero bueno el Edbus es muy caro vale una pasta y al final hace la misma función que las pantallas táctiles actuales que son wifi y te conectan con la tablet entonces pues tampoco se vende demasiado también gracias al Edbus puedes poner en las Smart TV sobre todo creo que es para las LG puedes poner la aplicación de Ingenium y manejar la instalación desde la televisión vale esto yo nunca lo monté pero por poder poder se puede vale y por supuesto desde Smartphone y Tablets tenemos la aplicación de Ingenium Ingenium ASC la A es de Android y la Ingenium ISC la I es de iPhone del teléfono de iOS de Apple y puedes manejar la instalación desde el teléfono móvil vale entonces para esto hace falta o tener un Edbus o tener una pantalla de estas como vimos ayer luego lo veremos otra vez donde lo que hay que hacer es pues dar de alta el proyecto que lo suba a la nube y tener un nombre de usuario y contraseña con el que poder controlar el móvil y bueno pues hay algunas interacciones más además de manejar la instalación desde cualquier sitio del mundo pues hay lo que se llama ahora la Personal Area Network o la red de acceso cercano donde tenemos dispositivos Bluetooth dispositivos NFC Near Field Communication dispositivos RFID o incluso mandos a distancia entonces pues bueno hay cosas para integrar la domotiva con esto pues sí, sí hay cosas hay un dispositivo que se llama RFID Boost que es un lector de tarjetas RFID que permite hacer la interacción con lectores de tarjetas de la domótica el modulito este el lector RFID que lo conectas al bus y le pasas las tarjetas y también puede servir para aperturas etcétera, etcétera pues lo siento pero los tenía pero los perdí luego bueno pues la domótica también puede interactuar comunicarse e integrarse con las alarmas lo veremos aquí más adelante en el curso un sistema de alarma es una cosa bueno pues que tiene sus certificaciones su grado 2 o grado 3 su conexión a central receptor de alarmas y sus implicaciones jurídicas y de seguros y de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado no es una cosa muy seria pero bueno lo que sí podemos hacer desde la domótica es poder armar desarmar la alarma o saber si la alarma se ha disparado para que la domótica encienda o apague luces mi favorita de esto era la peli esta la serie ¿cómo se llama? los soprano que tenía el tío se encendía toda la casa alrededor de él cuando detectaba algo pues ahí se puede hacer y también bueno pues con las cámaras de videovigilancia lo veremos más adelante también en el curso la integración entre la domótica y las cámaras es bastante interesante en general yo siempre recomiendo que la aplicación de la domótica sea la que sea y la de las cámaras sea aparte donde vemos las grabaciones y las recuperamos pero hay cosas muy interesantes que intentaré que hagamos aquí de poner la imagen de la cámara en tiempo real y botones de domótica encima y que tú le des al botón de la domótica y veas que la cámara te diga que realmente se está encendiendo la luz o se está moviendo el toldo o lo que sea y lo mismo un poco con el con el tema del videoportero ¿vale? yo hace año y medio dos años el proyecto más grande que hemos tenido ha sido un tema de apartamentos turísticos donde lo más importante era poner un sistema para abrir el portero automático y abrir la cerradura de la vivienda y que los visitantes de los apartamentos turísticos pudieran entrar sin las llaves y aquí hay bastante camino por recorrer en particular ya os lo dije la empresa asturiana Bus Indingenium fue adquirido parte de su accionariado por la empresa de videoporteros valenciana Fairmax y tienen hechas bastantes integraciones y en bastantes promociones ponen todo conjunto el videoportero con la domótica ¿vale? y es una solución bastante interesante ahí veis un poco la arquitectura ¿vale? bueno finalmente los bandos a distancia como os había explicado en la primera parte del curso los bandos a distancia no dejan de ser unos emisores de infrarrojos aquí tengo algunos por ejemplo si yo quiero domotizar el proyector que tengo aquí en el aula con el mando a distancia pues lo único que tendría que hacer era sería ver el código de infrarrojos que emite este mando para encender apagar el proyector o lo que sea y reproducirlo pues es un poco lo que hace este dispositivo que se llama eRing el eRing tú lo programas y entonces mediante una serie de comandos cuando le llega un comando domótico por el bus es capaz de emitir en infrarrojos la orden que tú le hayas enseñado de hecho tienen la capacidad incluso de aprender cualquier infrarrojos con eso podemos integrar prácticamente cualquier cosa mandos a distancia de cualquier cosa cadenas de música lo que sea es otra otra forma de integración ¿vale? y realmente pues puede dar mucho juego y aunque no lo creáis esto es bastante bastante habitual y por el mismo precio podemos integrar el aire acondicionado ¿vale? de la misma manera que yo con el eRing este puedo enseñarle las emisiones del mando a distancia del proyector o de la tele o del equipo de música yo le puedo enseñar las emisiones del mando a distancia del split del aire acondicionado entonces puedo encender el aire puedo apagarlo puedo subir la temperatura o puedo bajarle la temperatura ¿entendéis esto? lo puedo integrar con la domótica perfectamente ¿qué es lo que ocurre? que esta solución la de emitir un infrarrojo no es muy es una buena solución es un buen recurso cuando el cliente te dice pues mira ya tengo puesto el equipo de aire acondicionado y lo manejamos con los mandos a distancia y ya está bueno pues con esto lo vas a poder manejar desde cualquier sitio del mundo sí puedo encender los equipos de aire acondicionado con la domótica en cualquier momento antes de llegar vas a poder pero no es bidireccional porque si llega otro y con otro mando le da una contraorden la domótica no lo sabe porque solo es emitimos infrarrojos si hay una avería no lo sabemos el estado real del equipo no lo sabemos entonces pues bueno es mejor un control total bidireccional de los equipos de aire acondicionado entonces para eso pues lo que han hecho los fabricantes de la domótica lo que están haciendo es contra los LG Panasonic Daikin etcétera 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 hay gateways para todos los tipos de marcas habituales de aire acondicionado lo cual está bastante bien y aquí sí que tenemos un control bidireccional entonces esto sí que tiene bastante valor añadido lo que pasa es que en muchas instalaciones pues no tienen equipos normalmente esto se hace cuando son sistemas de aire acondicionado de conducto con conducto con rejillas y sí que el control el termostato el mando del aire está en la pared y comunica con la refrigeradora comunica por un bus pues a ese bus le metemos mano con estas pasarelas y lo podemos integrar con la domótica y esto sí que es perfectamente bidireccional bueno y para ir terminando pues algunas palabras más como la integración con la domótica y los sistemas de control de iluminación tenemos para controlar os acordáis os hablé del protocolo DMX que es mucho para iluminación sobre todo en teatros en espectáculos etcétera puede controlar con la domótica el DMX claro que se puede hay un módulo para hacerlo e incluso hay una pasarela para todos los sistemas de iluminación DALI os acordáis que os hablé un poco del Digital Address Lighting Interface que es un protocolo que es casi un monocultivo en iluminación os dije que la pasarela que más se vende del mundo es la de DALI a KNX KNX a DALI pues sí se puede manejar con bus Indigenium DALI pues sí te compras la pasarela ahí la tenéis y se puede hacer una integración no hay ningún problema ¿vale? y qué es lo que pasa si en vez de hacer bueno quiero integrar la domótica con todas estas cosas lo que me ocurre es que lo que quiero integrar es la domótica de varios sistemas domóticos ¿qué puedo hacer? bueno pues hay soluciones o lo llevo al mundo IP o bueno particularmente en 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 hay una pasarela a KNX ¿vale? ahí tenéis la foto de la pasarela KNX un equipo muy curioso lo alimentas aquí con fase y neutro aquí tiene el bus busing con sus cuatro hilos rojo, amarillo, verde y negro aquí tiene una toma Ethernet porque también es servidor web y aquí tienes tus tomas KNX y te hace la pasarela a KNX y como os dije bueno yo la he probado y la he configurado y la he programado en alguna ocasión funciona y te puede sacar de un apuro pero no es perfectamente bidireccional ¿eh? no es perfectamente bidireccional bueno pues ahí tenéis las los conectores de la pasarela KNX y ahí tenéis pues las fotos de lo que sería pues un un maletín busing un maletín KNX y como lo podríamos unir con esta pasarela y de hecho pues ahí lo veis en alguno de los cursos lo llegamos a hacer cuando tuve la posibilidad de tenerlos todos a la vez ¿eh? pues aquí tengo un panel KNX que hicimos en la época aquí lo veis con sus test con todas sus cosas muy bien puestas la sirena detector de movimiento detector de humo su dimmer su control telefónico todo su mecbush que era la pantalla táctil que había en ese momento y con la pasarela con esta pasarela pues conectábamos y manejábamos el panel KNX ¿vale? 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 ¿vale?